Al frente de un mundo nuevo, está mi linda ciudad La hermosa, noble, noña grande, gloriosa en su digno sitial Nació de sueños dorados, para bien de la humanidad De una estirpe tenaz y señera, gloria a ella por la eternidad De una estirpe tenaz y señera, gloria a ella por la eternidad Gloria grande, tierra generosa, forjada con mucho tesón Con mujeres y hombres migrantes, colonianos de corazón El cielo te ha colmado de gloria, prodigiosa tierra natal El pan que da paz, que da vida, nos da el fruto de tu cafetal El pan que da paz, que da vida, nos da el fruto de tu cafetal En la gloria bendita del cielo, en la gracia divina de Dios Están nuestros antepasados, pioneros de esta región Renovamos nuestro juramento, nuestro amor, nuestra fidelidad Si es preciso será nuestra vida, entregada por tu integridad Si es preciso será nuestra vida, entregada por tu integridad Al frente de un mundo nuevo, está mi linda ciudad La hermosa, noble, doña grande, gloriosa en su digno señal Nació de sueños dorados, para bien de la humanidad De una estirpe, tenaz y señera, gloria a ella por la eternidad De una estirpe, tenaz y señera, gloria a ella por la eternidad Música 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 Música